Grupo de Oro Presenta Monarcas Morelia y Cuadratín Deportes entregaron el par de bonos Monarca a los respectivos ganadores Armando Simón Errejón Solorio y Francisco Serranía Bedoya este lunes en las instalaciones de la agencia de noticias Aficionados de Hueso Colorado del equipo Roja Amarillo afirmaron que su pasión data desde su infancia la cual fue heredada por sus padres Estacionaba los carros en frente de la casa cuando había partidos y pues a veces nos tocaba cuidar ahí los carros entonces decías, me quedaba cuidar carros o me iba a ver el partido, me escuchaba cuando gritaban entonces pues desde que estaba chiquito mi papá también siempre ponía la tele siempre nos llevaba al estadio desde que también yo grutaba así recuerdo mucho lo del fantasma Figueroa y a Claudinho, a Cleomar a todos esos de aquella tiempo mi abuelito que era operador de autobuses y él llevaba a la porra de Monarcas los aficionados de la porra lo invitaban a los partidos a donde los llevaba y ahí él le nació el amor por el equipo y me empezó a invitar y me llevó desde que estaba más o menos así como mis hijos los aficionados aún pueden adquirir la tarjeta que te da acceso a todos los partidos de local de Monarcas Morelia en la próxima campaña de la Liga MX y en la fase de grupos de la Copa Corona MX con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Axel Sierra Agencia Cuadratín